Bueno, vamos a ir al exterior. Las Fuerzas Armadas de Egipto dieron un ultimátum a los políticos ante las protestas masivas y violentas que está viviendo el país africano y que han dejado hasta el minuto 16 personas muertas en el Cairo. Los militares anunciaron que ofrecerán su propio camino si no se llega a un acuerdo en menos de dos días. Queremos entender lo que está pasando nuevamente con Egipto, las consecuencias que tiene esta profunda crisis y para eso nos encontramos con el profesor de estudios árabes de la Universidad de Chile, Ricardo Marzucca. Ricardo, gracias por acompañarnos esta tarde. Sí, buenas tardes. Ricardo, ¿cómo se tiene que entender lo que está pasando en Egipto, particularmente este ultimátum, esta amenaza de las Fuerzas Armadas? Yo lo pondría en el contexto de cumplirse un año de mandato presidencial de Mursi, un régimen que si bien emerge por elección democrática, asume con fragilidad. Y esa fragilidad tiene que ver, primero, por un proceso de transición que venía conduciendo el ejército desde la caída de Hosni Mubarak. Segundo, por la expectativa de lo que implicaba la movilización social que votó al régimen de Mubarak en la Plaza Tahrir, que simboliza de alguna manera una movilización social que emerge desde la base y que tiene que ver con la necesidad de profundos cambios en la sociedad egipcia desde el punto de vista de la democratización. Mursi es el primer presidente elegido, ¿cierto?, en forma democrática, por voto universal. Tiene que ver, además, con una fragilidad vinculada a una crisis económica, que tiene que ver con índices de desempleo, con una fragilidad en la economía, y que tiene que ver, además, con la intervención, de alguna manera, permanente del ejército, que ha mantenido una significativa cuota de poder, y que ha sido tradicional en la política egipcia desde el movimiento de los oficiales libres de Nasser, que votó la dictadura. De alguna manera, el ejército en Egipto siempre ha gozado de una cuota interesante y significativa de prestigio. De deliberancia, y de deliberancia, ¿no? De prestigio y de deliberancia, porque siempre ha participado en el poder. De hecho, Nasser fue un oficial. O sea, es un actor más de la política de Egipto. Es un actor, yo diría que es un actor más de la política egipcia. De alguna manera, condujo el proceso de transición desde la caída de Mubarak hasta que asumió Mursi, y de alguna manera, si bien no aparece constitucionalmente señalado así, me parece que sigue siendo, de alguna manera, una suerte de garante, digamos, de que funcione el sistema. Ahora, eso para efectos de para entender el contexto de Egipto, ¿eso no genera conflictos, no genera ruidos en la sociedad egipcia? ¿El que esté metido en el ejército, el que esté dando este ultimátum? Me parece que produce ruidos en la medida en que las intervenciones del ejército excedan cualquiera cuota, digamos, prudente, en términos de que ya se ha instaurado una elección democrática, de que hay un presidente en ejercicio, de que hay una constitución que emergió de una asamblea constituyente, y que indudablemente la gran demanda social tiene que ver con grandes transformaciones y mejoras económicas, en una situación de fragilidad, y por otro lado, un proceso de democratización y de separación de poderes, que, de alguna manera, Murci puso en jaque, no sé si esto, cuando en noviembre del año pasado decretó, de alguna manera, una suerte de poderes especiales que impedía el hecho de que fuera revocada cualquier medida o cualquier decreto que fuera firmado por él, por cualquiera de los otros poderes. Entonces, de alguna manera, esa concentración de poder puso en jaque el sistema frágil, recientemente democrático, que se está instaurando, y por otro lado, la preocupación creciente de la oposición, que, de alguna manera, el régimen apunte, digamos, a una consolidación de una forma de gobierno, digamos, donde el islamismo, como forma de expresión del islam político, concentra el poder en sus manos y se produzca un proceso de islamización de la sociedad. En ese sentido, Ricardo, ¿qué es lo que, a tu juicio, no ha hecho bien tanto el actual gobierno como la oposición para poder, en definitiva, salir de la crisis? Aparte de lo que señalas, de esta desconcentración de poder que nos queda clarísimo y este camino hacia el islamismo, pero ¿qué ha faltado, además, en ambos sectores, digamos? Bueno, yo diría que se requiere en Egipto, y da la fragilidad a la situación económica, medidas más profundas, yo diría que lo esperado desde la sociedad civil, por los niveles de pobreza, por los niveles de desempleo, es que, de alguna manera, el Estado actúe, de alguna manera, tomando medidas protectoras y de ayuda a los sectores más desposeídos que están en una situación límite. ¿Y eso ha pasado? Y me parece que eso ha faltado. Hay un área que, de alguna manera, Murcia está esperando y está apelando al FMI, está esperando un crédito por 4.800 millones de dólares. ¿Que no va a llegar? Y que, obviamente, en la medida en que la tensión política se mantenga, obviamente no va a llegar. Pero, Ricardo, en ese punto específico, si hubiera que ponerle un tinte político, ¿hacia dónde apunta Murcia, fundamentalmente? Es difícil ponerle un tinte político. Primero porque la hermandad musulmana es un movimiento bastante pragmático, pero, indudablemente, está dentro de la heterogeneidad de los llamados movimientos islamistas que tuvieron una emergencia significativa en el contexto del mundo árabe contemporáneo. En Túnez, por ejemplo, que era un movimiento islamista también, que es el Nasdaq. Hay movimientos islamistas que tienen protagonismo en distintos países del contexto árabe y la hermandad musulmana es uno más de ellos, pero es bastante pragmático. ¿Cuando es pragmático, te refieres al económico, por ejemplo? Me refiero que es bastante pragmático en la medida en que, de alguna manera, trata de actuar en forma moderada y fortalecer, además, a Egipto, encabezando esta suerte de discurso nuevo que emerge después de la caída de Mubarak, la idea de que el islam es la solución. Entonces, en ese contexto, tratan, ¿no es cierto?, pragmáticamente de ir incorporando medidas que, de alguna manera, filtren o fortalezcan, digamos, el discurso islamista en el contexto de la sociedad egipcia. Y, por otro lado, desde el punto de vista económico, es bastante pragmático. Yo diría que, en general, los movimientos islamistas, incluyendo la hermandad musulmana, no tienen problemas, en general, con el sistema neoliberal, es decir, con la privatización. Yo diría que hay también una demanda, desde el punto de vista social, de un rol más significativo del Estado, de un Estado, entre comillas, más de bienestar, de mayor libertad de movimiento, por ejemplo, de los movimientos sindicales, que bajo Mubarak fueron coaptados, básicamente, por un solo organismo estatal, que manejaba los sindicatos de trabajadores. Entonces, en ese contexto, yo diría que hay cierto pragmatismo, pero pragmatismo que no está respondiendo a las expectativas de una alta demanda social y que se simbolicen en la Plaza Tarrite. Y, por lo tanto, en esta revuelta que se está dando, o al menos en esta retoma de movilizaciones, ¿gana la oposición? ¿Tiene la oposición un proyecto que ofrecer? Bueno, la oposición es bastante heterogénea. Yo diría que está conformada por movimientos nacionalistas laicos, movimientos que podríamos tildar, ¿no es cierto?, más bien de izquierda, liberales, Mohamed El-Baredey, por ejemplo, el primer hombre de la paz y que fue miembro del Consejo de Dirección Nuclear, que revisó incluso en Irak, en el año 2003, las circunstancias en que se acusaba Irak de armas de destrucción masiva. Yo diría que es bastante heterogéneo, pero de alguna manera, hay cierto consenso en esa oposición de que funciona un sistema democrático, que aumenten los niveles de participación social, que haya libertad de expresión pública, libertad de prensa. Hace un par de meses, hasta nos encontramos, por ejemplo, con Murci, de haber cerrado un medio de televisión justamente por haberlo acusado de abusar de la libertad de expresión. Entonces, hay libertades de expresión y libertades públicas que la sociedad está demandando, de mayor participación, y obviamente la oposición lo que espera es justamente un conjunto de medidas económicas que tengan que ver, digamos, con sacar del abismo económico en que se encuentre de alguna manera Egipto, por lo menos de una crisis. Y por otro lado, de ampliación de las libertades públicas, de libertad de expresión, de democratización de la sociedad, y fundamentalmente también de consolidación de un sistema democrático donde prime la separación de poderes. ¿Y está en condiciones el gobierno de Mohamed Mursi de dar una respuesta a este ultimátum? ¿Qué va a pasar realmente si no es capaz? Bueno, es difícil prever. Yo diría que de alguna manera la fragilidad en que se encuentra lo obliga, y siguiendo un poco el pragmatismo con que ha tratado de actuar, yo diría que está jugando más bien al tiro y afloje en términos de que, yo diría que una presión del ejército lo va a obligar a tratar de buscar el consenso con la oposición que se ha fortalecido, que tiene cientos de miles de ciudadanos volcados en las calles del Cairo, simbolizadas en la plaza Tahrir, y que de alguna manera están exigiendo su renuncia. Entonces, ante la tensión de ser obligado prácticamente a renunciar por el ejército, yo diría que el único camino que le queda a Mursi en estos momentos es salir negociando con la oposición, y yo diría que dar paso atrás, digamos, con algunas medidas que ha tomado, y que de alguna manera han generado el malestar de la oposición. No solamente malestar, sino que una alta preocupación en términos de que... Que salimos de una dictadura para meternos en otra. Claro, de alguna manera fue acusado cuando sacó este decreto en noviembre de querer erigirse como una suerte del nuevo faraón, tal como era denominado Hosni Mubarak en sus tiempos. Claro, pero la diferencia con Hosni Mubarak, ¿cuál sería entonces? ¿Una dictadura que tenía otros tintes, por ejemplo? Primero, yo diría que una dictadura que obviamente tenía otros tintes. Segundo, hay un abismo, digamos, de diferencia, y justamente los líderes islamistas que lo apoyan enfatizan de que Mursi fue el primer presidente electo democrático. Y eso es real. Que goza además, y eso obviamente hace que el ejército tenga que valorar, y la oposición también, de que fue elegido por el 50 más uno, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto goza de un apoyo social también significativo, y que hay un equilibrio, digamos, entre oposición y gobierno, prácticamente divididos en mitades, lo que hace necesaria una negociación para salir de la crisis. Correcto, y en ese sentido, por eso digo, o sea, Hosni Mubarak es visto, digamos, era más laico que lo que obviamente... Obviamente que Mubarak era laico, ofrecía más libertad en ese sentido, ¿no? Un ex oficial de ejército, vinculado más bien al laicismo y a los movimientos nacionalistas. Pero que no permitía las elecciones. Pero que obviamente mantuvo un gobierno dictatorial y de plenos poderes, digamos, en sus manos durante su estadía en el poder. Entonces, obviamente que fue lo que condujo a su caída y esta suerte también de percepción de la sociedad egipcia que se ve, digamos, ante cualquier indicio de fortalecimiento excesivo del poder ejecutivo tiene que ver, digamos, con el anhelo de un sistema democrático donde no haya encarcelamiento a la oposición, donde el sistema de separación de poderes funcione, donde indudablemente se hace necesario, digamos, que las libertades públicas y la libertad de expresión sea plena. O sea, esto demuestra en el fondo, Ricardo, que es difícil sanarse de una dictadura. Es difícil sanarse de una dictadura. Yo diría que Egipto está viviendo un proceso de democratización, un proceso de transición, donde obviamente cada uno de los protagonistas trata de jugar su rol. El ejército, obviamente, trata de intervenir en la medida que le es posible. Y me parece que para que funcione el sistema democrático tampoco es sano para la naciente democracia egipcia que el ejército, digamos, tenga que actuar con esta suerte de ultimátum como lo ha hecho. Entonces, en ese contexto hay una situación de tensión que me parece que la única salida para no caer en una suerte de crisis aguda, digamos, es que las partes negocien. Pero eso implica que Murci sigue aplicando su cuota de pragmatismo que hemos estado hasta ahora y que obviamente la oposición se dé cuenta también de que él goza de una base de apoyo social y que una crisis en Egipto podría conducir a una suerte de cuásis guerra civil. En el sentido que hay dos grandes bloques, digamos, que se están disputando el poder. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por venir y por explicarnos este tema aquí. Claro, no resulta lejano en un sentido, pero que tiene elementos propios de... Por supuesto. ...lo que han sido, por supuesto, los levantamientos de muchas partes del mundo. Gracias, ¿ah? Me ha encantado. Gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos.